y ya estamos metiéndonos con más que nada con nuestro corresponsal en italia como hacemos todos los días jueves en el sentido común estamos con alejandro llanoni cómo te va muy buenas tardes muy buenas noches para vos alejandro cómo andás bueno hacer a mí yo apenas terminé de cenar y siempre con con las novedades tanto la semana pasada como ésta todo muy fresquito lo que está pasando en el gobierno italiano así que realmente se disolvieron el se terminó el gobierno y van a disolver las cámaras esto es porque como ya expliqué algunas veces el sistema muy diferente una vez que el poder ejecutivo no tiene más la ayuda del parlamento ya que no le aprobaban una serie de medidas que tenían que hacer no tenía más la mayoría tuvo que renunciar que para para darse cuenta de la imbecilidad política que se hizo porque era un gobierno que estaba funcionando muy bien mario draghi que era el que renunció ayer había renunciado la semana pasada se la rechazaron volvió ayer al senado no le dieron los votos tuvo que renunciar entre medio medio de estos dos días el lunes firmó formalmente el contrato con argelia para hacer el gasoducto que llegue de argelia el gas a italia reemplazando el gas ruso es decir estamos hablando de un político que no es un verdadero político es una economista de gran envergadura es nadie afuera no entienden afuera porque lo se quitó y no entienden acá en italia el pueblo tampoco entiende por qué lo quitaron un tipo de laborador laborador para italia inclusive supo hacer bastante bien las cosas con lo que la guerra muy respetado internacionalmente que supo tomar bien o mal las medidas que hacían falta yo creo que en un momento complicado como la pandemia un momento complicado como lo de la energía con rusia y la inflación ahora hay varias cosas que ver acá se va a llamar nuevamente elecciones el 25 de septiembre es un periodo de tiempo muy corto porque hay que tener en cuenta que el mes próximo en italia es el mes de las vacaciones de verano así que para hacer la campaña política y poco tiempo y hay un problema todos casi todos los italianos están muy desconforme con lo que hicieron ahora los políticos porque al movimiento cinco estrellas que el que inició quitándole los votos se sumaron la lega y fuerza italia que son otros dos partidos de derecha es decir la derecha se le corrió el lunes este lunes él tenía todos los votos para ser aprobados el martes berlusconi se reunió con salvini son los dos de los partidos de derecha y decidieron esa noche quitarle los votos al miércoles a la tarde ya no era más gobierno fue como una jugada muy sucia todo para que para porque alguno de estos llegue al gobierno todo arreglado a sus espaldas puede llegar nuevamente berlusconi al gobierno de italia ahora voy a voy a eso porque hay tan descontento dentro de la gente de los votantes que es importante recordar que no es obligación votar si las elecciones fueran dentro de una semana no iría nadie yo creo que al máximo tendrían el 30 por ciento de la gente yendo a votar es decir un periódico un diario importante italiano puso bien grande los políticos contra el pueblo más claro imposible es decir la gente se siente traicionada la positividad de draghi hasta hace poquísimo era del 66 por ciento es decir sacaron una persona que tiene o sea que un poder ejecutivo tenga un 66 por ciento de positividad de la gente y después de casi un año de gobierno es rarísimo es ridículo totalmente ridículo ya se están pareciendo los argentinos no está no te voy a decir yo creo que es un suicidio político lo que hicieron porque después de esto a los partidos que hay hoy en italia quién lo va a querer y a votar claro es más me estás comentando que ya no es obligatorio o sea que van los que quieren ir y cuánta gente va a querer ir a votar a gente que no quiere voy a votar precisamente porque yo teniéndolo a draghi ahí arriba que estaba manejando bien la economía del país y estaba manejando bien el país porque voy a estar volviendo a votar a alguien que no quiero no exacto y yo creo que cualquier gobierno que sea el próximo va a ser un gobierno muy flojo de poco poder por ejemplo entre después de lo que pasó el miércoles pasado más de mil intendentes juntaron firmas para que draghi se quede más de mil intendentes de diferentes partidos o sea digamos eso son cosas que no pasan todos los días no 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 de tan este están confundiendo realmente van a ir después a ir a buscarlo de rodillas porque imagínate que no tengan apoyo el que esté berlusconi es un tipo viejo que ya estuvo hace mucho tiempo en el gobierno de italia que le fue bien y le fue mal las dos cosas no porque lo han echado berlusconi en todos los partidos todas las veces que ganó terminó yéndose con la con la cola entre las piernas yo creo que todos los políticos hoy con los presidentes de cada partido consideran que él él mismo tiene que gobernar el berlusconi quiere gobernar el conte que el de cinco estrellas quiere ser él el poder ejecutivo el de versani que se le lega quiere ser el primer ministro y cada uno así no sé en qué va a terminar eso porque nadie va a tener la mayoría van a tener que hacer nuevamente una alianza y va a ser va a ser algo muy sucio o sea es raro porque ayer cuando el mario drague dejaba el senado cuando se despidió lo aplaudieron en el senado y lo aplaudieron de pie es decir le clavaron el cuchillo por la espalda y con una palmadita en el hombro esas dos cosas no es una cosa de loco yo te digo política pura se están pareciendo la argentina terriblemente la argentina estamos peor todavía pero bueno pero hay cosas que no se entienden igual entonces una de ellas no pero bueno bueno a mí yo te digo a mí me gustaría que argentina tuviera un sistema de renuevo de gobiernos y no tener que tragarse siempre cuatro años de ineptos y de ineptitud ineficacia de todo hoy 37 cerró el dólar el dólar libre no da blu ese que no sirve para nada porque total es un mercado muy chiquito pero es el que le maneja la economía al país justamente cuando uno escucha la tanta estupideces tanta estupideces de parte de este gobierno yo no puedo creer que esta gente no esté manejando el país no puedo creerlo y no sé qué yo he dejado de escuchar las noticias por ahí me entero de alguna cosa medio de de oído pero ya digo para qué no o sea hay hasta un hasta un punto uno acepta que pueden ser idiotas pero llega un punto en que no 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 tiene más razones superan la diotez vos viste que la estupidez llega al infinito no dicen que lo único que llega al infinito es la estupidez al verá intentó que dos cosas eran infinitas el universo y la estupidez humana exactamente como lo dijiste bien clarito y quién lo dijo al verá este bueno eso sí eso sí pero bueno vamos vamos a hablar ahora un poco de lo que se vive porque estuvieron muriéndolo en españa yo te digo la justa si en argentina murieron 360 personas por el frío o por el calor sería un desastre estarían en todas las redes que no puede ser que los gobiernos en españa murieron 360 personas murieron por la temperatura por las altas temperaturas no yo de lo que leí en una semana habían fallecido 510 personas por las altas temperaturas el problema es que ya empezó en noviembre en el inicio de noviembre hubo sólo una nevada acá en italia te digo perdóname pero que es muy importante estamos hablando de argentina el fútbol siempre es primero gol de rosario central gol de rosario le gana 1 a 0 años el gigante de rosito explotó ahora sí seguí decía que en el invierno apenas antes de empezar el invierno hubo una gran nevada y durante el invierno prácticamente no negó más esto significa que las montañas que tiene que tener la nieve ir largando el agua en primavera de a poco estaban casi vacías después en todo el invierno no negó no no negó ni llovió y no hubo reserva de aguas para el verano entonces siguen faltando mucho pero muchísimo la lluvia y se están secando los ríos se están secando los lagos el cultivo está muy muy comprometido en francia rumania españa portugal e italia son los principales de europa de europa el 46 por ciento del territorio está comprometido esto significa que los cultivos van a ser muy malos significa que esto también que el turismo está está mal porque no te gusta ir a un lugar en donde hay sequía obviamente los incendios forestales están multiplicándose y todavía va a faltar se supone que va a llover la semana próxima pero el servicio meteorológico toda la semana larga de una semana más cuando va a empezar a llover en francia 30 mil personas tuvieron que ser cambiadas de lugar por los incendios una noticia curiosa en londres ellos un puente que tiene 135 años que de metal lo cubrieron completamente porque siendo un metal tan viejo tenían miedo que el calor lo rompiera el metal y que se cayera el puente porque no están acostumbrados de estas temperaturas y hoy leí que una empresa de trenes que es la que tiene los de initalia que tren norte que es como es el nombre la que tiene los trenes en el norte empezó a disminuir la cantidad de viajes porque tiene que controlar las vías del tren y la y el estado de los trenes por las temperaturas muy altas algunos dicen que exagerados porque acá en verano tenemos más o menos esta temperatura pero quieren asegurarse de que no haya problema más que nada con los binarios de los los la vía de los trenes que son de metal estamos teniendo temperaturas de 40 grados espera para este fin de semana lo raro también es que el norte es el que está teniendo las temperaturas más altas cuando tendría que ser el sur o el centro el norte es de generalmente tenemos temperaturas más frías así que se supone que ahora para fin de mes termina esta ola de calor las olas de calor vienen de áfrica y han sido muy muy largas en una ola del 23 de junio al 6 de julio y a la semana siguiente empezó esta del 13 de julio hasta el fin de mes y que nos está castigando muy muy mal sí sí realmente eso es favoroso no porque aparte hay mucha gente que está muriendo por culpa de las temperaturas y realmente que ya te digo si esto ocurriera en argentina sería una catástrofe pero los golpes de calor son muy graves yo busqué cifras de italia y de francia de muertos pero no las encontré creo que no las dan el único que les está estuvo dando un poco fue españa pero realmente los golpes de calor y la deshidratación son cosas graves este y que algunos algunas muertes son no directas sino indirectas por el calor pero también me preocupan los incendios yo vivo en una zona boscosa y está todo muy muy seco en donde empieza un incendio es muy fácil que se propague sobre todo porque tenemos muchas horas del día un viento muy fuerte y es un viento muy seco bueno perfecto vale te vamos a dejar y ya la semana que viene ya hablamos de más vamos a hablar de todos los temas nuevos que puedan ocurrir en la semana en la parte europea vamos a hablar también de la guerra que hoy no hablamos y sobre todo también del gas ruso bueno hay un montón de cosas para poder hablar así que te mandamos un abrazo grande y nos estamos viendo el jueves que viene hasta el jueves próximo cómo va a pasar el día del amigo ya no se festeja el día del amigo ayer no 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 por suerte los días de esto los días de aquello que a mí me parecen siempre una tontería acá le dan muy poca importancia bueno nosotros nosotros le damos mucha mucha importancia nos juntamos de bueno hacemos todo el amigo más o menos va pero generalmente el día de la lapicera el día de la chanqueta hoy es el día del perro atenti porque hoy es el día del perro así que bueno les mandamos un abrazo grande y nos hablamos ya la semana que viene que parece hasta la semana próxima chau chau fue alejandro llanoni desde italia para que nos comente un poco chau chau